Vamos recorriendo el país con nuestra reunión. Esta ya es la número 22 y nos ha tocado ser anfitriones acá en Río Cuarto, así que bueno, estamos muy contentos de poder realizarla y la propuesta es fundamentalmente poder aportar todas las nuevas tecnologías, conocimientos, saberes de gente que está en instituciones, en ámbitos privados, y es un lugar de encuentro para todos los que hacemos laboratorios de diagnóstico. De acuerdo a la realidad del sector y del trabajo de la asociación, ¿qué temas están teniendo más auge y se van a abordar en este congreso y cuáles son los desafíos para el sector? Bien, los temas que se abordan son todos los que en general abarca un laboratorio de diagnóstico, es decir, muchos sobre diagnósticos de enfermedades infecciosas de distintas especies. Ayer estuvimos en la Universidad Nacional de Río Cuarto con unas jornadas más enfocadas a la línea de pequeños animales y después, aparte de diagnóstico de enfermedades infecciosas, está todo lo que es los laboratorios de análisis clínico, laboratorios de investigación, así que es un poco, es amplio, es muy amplio. Este año hemos enfocado bastante el tema hacia los problemas sanitarios y metabólicos en bovinos. Difundir y estandarizar técnicas diagnósticas en apoyo a todos los laboratorios de diagnóstico veterinario, presentar trabajos científicos y todo para redundar para nuestros socios, que son más de 200 socios y que están distribuidos en todo el país y que asisten cada dos años a estas reuniones técnicas. Porque son de interés para todos los veterinarios que hacen este trabajo y para todos los socios.